Vamos a exponer de forma razonablemente pormenorizada a la vez que concisa la evolución de fabricare hasta la forma actual fraguar. El étimo clásico es fabricare y el estadio latino vulgar del que hemos de partir es fabricare. Entre los cambios vocálicos tenemos el paso al sistema vocálico de 7 vocales tónicas, 5 átonas sin oposición de cantidad y la apertura de i breve en e. Y entre los cambios consonánticos el betacismo y la resilabificación del grupo consonántico de muta cum líquida. Bien, partiendo de esta forma fabricare, lo primero que tenemos es la metatesis de la r, de modo que tenemos frabecare. Además esta nueva sílaba fra va a evitar que la f en posición inicial se aspire, sino que se conserve como f. Luego tenemos la sonorización de la k intervocálica, frabecare. Luego la síncopa de la vocal pretónica, se pierde la e, por tanto fraugare. Y ahora la vocalización de la bilabial implosiva, la b se convierte en u, por tanto fraugare. Por supuesto en esta posición ya la g tiene el halófono fricativo aproximante, fraugare. Luego la metatesis de la guau, de fraugare pasamos a fraguare. Y por último la apócope de la e, de modo que tenemos el actual fraguar.